Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 40 de Desafío de Pots Como vimos el día de ayer Gamma ganó esta prueba, lo cual hizo que se ganaran el cubo Duván invitó a Alexa y veremos que en los avances dice que esta nueva relación al parecer traerá muchos enemigos y muchos que no quieren que estos dos estén juntos y también pasa en una escena donde dicen que será que se podrá consumar este amor donde los dos están de noche en la cama muy cariñosos Se ve a Tarzan bastante enojado y a todos los integrantes de Alpha por este junte de esta nueva pareja que posiblemente traería alianzas, pero lo que están diciendo es que Beta y Gamma podría hacer una nueva alianza Yo quiero saber ustedes que opinan de esto, déjenme lo saber en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!